Y el dueño, nos estaba esperando ya, pero yo le dije, voy con mi compadre Miguel, con Leao y ahí también, sus hermanos, su novio, venga nomás, acá le hemos puesto un sitio muy especial para ustedes. Cuando de repente, ¿qué quieren tomar? No, ya, este, entonces yo estaba palteado, entonces yo lo miraba, entre los hombres lo miraban, güey. Mirado, es palteado. Ellos como que me decían a mí, oye, tú eres loco, me miraban nomás con los ojos, hablábamos con los ojos, arranca, y yo agarro, y en una de mis desesperaciones, les digo, no, vámonos. Y las esposas, ya estamos acá, todos nos mirábamos. Así nomás estamos, no, de cómo está bien, todos nos mirábamos, ni volteábamos, están diciendo, tomamos, entre los hombres. ¿Tú sabías esto, me hijo de esposa? ¿Tú sabías esto? No, no soy nada, no, güey. Yo estaba palteado.